ETHERIA 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 Después de varios meses en acceso anticipado, es momento de regresar a ETHERIA, tierra que ha visto grandes victorias a lo largo de los años de nuestros muy valientes defensores. Y sin embargo, las cosas parecen no estar tranquilas aún. Con nuevos modos de juego, héroes, pero las mismas mecánicas que ya conoces, nos queda una pregunta. ¿Realmente vale la pena Dungeon Defenders Awakened? El nuevo título de la franquicia nos lleva una vez más a ETHERIA, para salvarla de los malévolos planes de los antiguos de viajar en el tiempo y deshacer las victorias que los héroes originales habían logrado en Dungeon Defenders. Ahora, tomando el rol de alguno de los personajes disponibles, es momento de que el jugador dé un paso adelante para defender, una vez más, al mundo. La campaña del juego es solo uno de los diversos modos de juego que tiene para ofrecernos, y se divide en actos que a su vez cuentan con diferentes capítulos. No hay diálogos, ni algo que nos haga entender realmente qué pasa salvo las cinemáticas iniciales. Pero la verdad es que no creo que este sea un juego que vayas a disfrutar por su argumento. Como punto adicional mencionar que si bien los actos pueden ser relativamente cortos, estos cuentan con 6 dificultades lo cual definitivamente nos brinda muchas más horas de rejugabilidad. Dungeon Defenders Awakened cuenta con el mismo estilo visual que hemos visto en la franquicia, es decir, del tipo cartoon en 3D y sumamente colorido. Tanto los personajes como ítems y escenarios siguen un mismo estilo, pero digamos que la interfaz tal vez no mucho, pero de eso hablaré un poco más adelante. El título cuenta con 4 personajes que es lo común en la franquicia, mientras que se planean agregar más mediante DLCs a futuro. Cada personaje es diferente del otro y se divide en 3 categorías, tanque, soporte y ataque, siendo dos personajes quienes pertenecen a este último rumbo. Cada personaje tiene sus propias habilidades y estilo de juego, así como también ítems que lo personalizan no solo a nivel visual, sino también en sus estadísticas de ataque, defensa, etc. No tienen tal cual un trabajo de voces salvo su grito de guerra. Los modelos de los personajes están muy bien realizados y su desempeño dentro del juego es notable, y cabe destacar que existe uno que es tan similar a Aang de la serie Avatar The Last Airbender que hasta lleva el mismo nombre, pero sinceramente desconozco si es solo un homenaje o licenciar o mal personaje. En cuanto a los mapas tenemos 15 los cuales se dividen en los actos de la campaña y son los mismos que se reutilizan para los diversos modos de juego. Cada mapa sigue un mismo estilo dependiendo del acto en el que se encuentran, sin embargo también se diferencian bastante entre sí, pasando de estar dentro de una cueva a la cima de un castillo incluso. Cada uno tiene no solo las zonas donde aparecerán los enemigos, los carriles por los cuales se mueven, sino que también tienen otros elementos que los adornan y que puedes utilizar a tu favor ya que los enemigos no pasarán por ahí. Por ejemplo, un carril de tren donde existe un vagón abandonado que puedes ocupar para colocar algún ítem de defensa. La música es aceptable y nada del otro mundo, de hecho es muy fácil que la omitas durante la partida debido al ruido que hacen los enemigos, objetos e incluso tu personaje. Los efectos de sonido son lo que ya conocemos dentro de la franquicia y por el lado cosmético si tenemos una variedad considerable que podrás ir obteniendo tanto cuando eliminas a enemigos como cuando acabas una oleada, ya que se te recompensa con un cofre de dichos ítems. Estos cosméticos no solo sirven para el apartado visual, sino que también mejoran tus estadísticas. Por ejemplo, aumentar el daño o si llegas a utilizar las partes del mismo set podrás obtener un bonus extra. Si bien es cierto que la variedad es relativamente amplia, también es cierto que es muy probable que veas los mismos ítems una y otra vez dentro del mismo mapa, al grado incluso de que no exista una diferencia siquiera en los beneficios que te brindan entre sí. En general no tuve problemas de rendimiento dentro del juego, pero si hubo momentos donde un enemigo quedó buggeado al atorarse en la salida, lo cual impidió que pueda atacar, eliminarlo y por ende terminar el escenario, razón por la cual tuve que reiniciar dicho nivel desafortunadamente. Sin embargo algo que vale la pena mencionar es que sorpresivamente pesa una caída de cuadros por segundo sumamente considerable en el menú de navegación, y digo que sorprende porque el menú ni siquiera tiene tantos elementos como los mapas por ejemplo, como para que éste se presente tan lento. Finalmente hablando de los menús, están bien pero no me encantaron, tal vez precisamente por ese detalle de rendimiento mencionado. Por si no conoces la franquicia, Dungeon Defenders Awaken es un juego que pertenece al género de Tower Defense, y básicamente la idea es esa, armar una estrategia para defender el cristal tan preciado del cual depende la vida de Tyria, y claro, de nuestros cerros. Cada mapa de actos se divide en oleadas, y conforme avances entre oleadas el número de enemigos irá aumentando, lo cual se traduce en que la dificultad también aumentará. Por ejemplo, en la primera oleada tendrás 20 enemigos, pero en la última podrían haber más de 300. Aunque claro, hay que mencionar que no salen los 300 de golpe, sino que también las oleadas se dividen más o menos por lapsos de tiempo, o al menos la idea que a mi me dio es que mientras no acabes con un grupo dentro de esa misma oleada, el siguiente grupo no saldrá. Durante cada oleada tendrás la posibilidad de construir diversos objetos que te ayudarán, dependiendo claro del personaje que elijas y del nivel en el que estés. Por ejemplo, una ballesta o escudo, mismos que podrás mejorar, reparar o hasta destruir a lo largo de cada mapa para cambiar tu estrategia. Conforme más juegues, más experiencia ganarás y subirás de nivel. Cada que subas de nivel podrás usar ítems con más poder y mejores estadísticas, pero además podrás mejorar las propias estadísticas de tu personaje que se dividen en las del héroe y en las de defensa, cada una con rubros que mejoran tanto el ataque, defensa, rango, agilidad, entre otros. Subir de nivel es algo natural y también significa que tendrás mayor capacidad de enfrentarte en los mapas más difíciles y obviamente a dificultades mayores. Además, el subir de nivel desbloquea más objetos para construir o nuevas habilidades para tu personaje para defenderte mejor. El juego cuenta con 5 modos de juego incluyendo la antes mencionada campaña, y se dividen en supervivencia donde tendrás que aguantar la mayor cantidad de dobleadas, reto en el cual deberás cumplir con objetivos, mixto donde el caos predomina y estrategia donde tendrás que jugar con mucha mayor precaución si quieres salir con vida. Todos los modos de juego con excepción de retos se pueden jugar en todos los mapas, además de que cuenta con todas las dificultades antes mencionadas y una extra llamada hardcore, que como su nombre indica será más difícil. Cada que entras a una partida, crearás una sala de juego que en teoría sirve para que otros usuarios puedan venirse a tu partida. Lo malo es que en mi experiencia nunca pude jugar con otras personas, y creo que eso le quita mucho mérito a un juego que está pensado para jugarse con hasta 4 personas, ya que es un título que requiere mucha cooperación en dificultades más elevadas. Definitivamente un matchmaking es algo que pida créditos en este juego, ya que si no tienes amigos en la plataforma en la que juegas, pues simplemente tendrás que jugar solo o buscar en foros a otras personas con quien tal vez puedas jugar. Dungeon Defenders Awaken pareciera más un remake del juego original que una nueva entrega. Peca de muchos errores como una falta de matchmaking, cambios de precio que han afectado directamente a los fans, rendimiento lamentable en algo tan sencillo como un menú, y una falta de innovación en la jugabilidad que lo haga diferente de sus inicios. Además en su lanzamiento hicieron una especie de división entre los que jugaron en Early Access y los nuevos, con lo cual parecía que perderías tu progreso, pero finalmente terminaron unificando afortunadamente. Si amas la serie, definitivamente vas a amar esta nueva entrega, pero tómalo con precaución antes de entrarle de lleno porque podrías decepcionarte. ¡Suscríbete al canal!